Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como descargar e instalar el Malwarebytes en nuestro PC Windows Ahí lo estáis viendo en pantalla, vale Vamos a ver que es super sencillo y super rápido Así que sin más dilación ¡Vamos a ello! Usitility Tu web de descargas Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web favorito Aquí tenemos nosotros el Google Chrome preparado Y vamos a ir a la siguiente web, vale Ahí la tenéis, no hace falta que teclees nada, sencillamente Id al primer comentario pineado A la descripción del vídeo o arriba a la derecha Ahora está apareciendo la tarjetita, pinchad en cualquiera De los tres sitios, os va a traer a este enlace A esta web, a nuestra web Usitility Donde tenéis información y tenéis este botón De descargar, vale, para descargar El Malwarebytes, vamos a acabar con Todos esos Malware, así que Vamos a darle a descargar y va a comenzar con la descarga Vale, descarga Automáticamente no hace falta hacer click en nada más Sencillamente esperamos unos segundos Y comienza la descarga, y ahí lo tenemos Comenzando la descarga, como veis super rápido Ya terminado, vamos a descargar la versión 4.1.273 a día de hoy Cuando vosotros lo descarguéis Puede que sea más actual Y bueno, es un fichero ejecutable Y no ocupa nada, 1.9 megas Así que vamos a proceder con la instalación Para ello vamos a hacer click aquí En el fichero descargado, vale Ahí está, le hacemos click Y se nos va a lanzar la instalación Nos pide permiso En Windows 10 le decimos que sí Que le damos permiso para que haga cambios en el dispositivo Dejadme que minimice por aquí Y nos pregunta donde vamos a instalar Malwarebytes, vale En nuestro caso equipo personal Elegimos equipo personal Y bienvenido al asistente Para la instalación de Malwarebytes Vale, lo podemos instalar tal cual Opciones avanzadas Yo voy a ir a opciones avanzadas, vale Para ver que nos trae Que opciones tenemos Ahí lo tenemos Y nada, en opciones avanzadas Sencillamente podemos elegir Donde va a instalar El Malwarebytes, vale El Anti-Malware Y podemos, si queremos cambiar el directorio Sencillamente hacemos click en Este botón de examinar, vale Ahí estamos Y lo cambiaríamos ¿Creo acceso directo? Sí Yo lo voy a dejar listo, vale Porque es lo que quiero Y bueno, el español lo dejo tal cual Si lo queréis cambiar Lo cambiáis Vale, vamos a darle a instalar Y comienza la instalación, vale Ahí está Ahora estará descargando más ficheros Y procediendo a lograr la instalación Del Malwarebytes Como veis el instalador está en castellano Hay cosas que no están traducidas Y luego el software lo vamos a tener 100% en español Así que sin problema con eso Ahí está Ha terminado, vale Y se lanza automáticamente No hemos tenido que tocar nada Aquí dejadme que lo colgue por aquí Y bueno, como veis aquí Nos ha creado un icono muy bonito Vale Aquí lo tenemos El Malwarebytes, vale Es icono que nos ha creado Para poder lanzarlo Y esto sencillamente Es la primera vez que iniciamos El Malwarebytes Vamos a darle a empezar Y aquí nos ofrece esto, vale Nos ofrece el Malwarebytes Premium Vale, porque el Malwarebytes Es gratuito con limitaciones Y entonces Si compramos el Premium Pues elimina infecciones existentes Protege contra nuevas amenazas 24x7 Bloquea sitios web maliciosos Realiza análisis automático, vale Podemos comprar Ahora la licencia O activar si ya tenemos una, vale En caso de que queráis comprarlo Escribidme en los comentarios Si os puedo conseguir Puedo tratar de conseguiros un descuento, vale Para aquellos que lo quieran comprar Entonces nosotros vamos a hacer La prueba del software Y ya si lo queréis comprar Pues tenéis la opción Comentar, mira Vamos aquí a la página web oficial De Malwarebytes Que tenemos las diferencias Entre el gratis, vale El gratis Que es el que vamos a utilizar nosotros Y el Premium Que es el que hay que comprar, vale Entonces, como veis El gratis Lo que tiene gratis es Limpio un equipo ya infectado Ahí está, vale Limpio un equipo ya infectado Si ya está infectado Lo va a poder limpiar Una vez lo analicemos Y luego ya el resto de Características Suspende las notificaciones Mientras juegas Neutraliza los ataques de Malware Que rompe su programa Detiene el Malware Que degrada el rendimiento del equipo Protege frente a sitios maliciosos Protege los documentos Y protege la identidad Todo eso Nos lo va a dar El gratis Pero solo durante 14 días Como veis Todo caduca A los 14 días Ok Con Premium Pues no caducaría A los 14 días Así que Pues esto es, vale Las características Del gratuito Versus el Premium Como digo Nosotros vamos con el gratuito Así que Hacemos clic aquí Quizás luego Y durante 14 días Vamos a poder utilizar El Malwarebytes a full Vale, quizás luego Ahí estamos Y como veis aquí Nos lo dice bien claro Vale, bienvenido a la versión De prueba Premium Premium De 14 días Y entonces Aquí nos indica Lo que hemos visto En la web Vale, que ventajas Vamos a tener Con el Premium Vale, bueno Ya lo hemos visto antes Sencillo Así que Y aquí nos indica eso La versión de prueba Premium estará activada Durante 14 días Cuando su versión de prueba Caduque Volverá al modo De análisis manual Gratuito Pero limitado Bueno pues Pero lo podemos Seguir utilizando Vale Ya una vez Que se terminen Los 14 días Si lo utilizamos Más tiempo Y queremos volver A habilitar todas las funciones Pues podríamos Comprar una licencia Vale, vamos a darle a empezar Y aquí está lo que viene siendo La interfaz del Malwarebytes Claramente pone aquí Premium Trial Vale, que esto significa Que es versión de prueba Trial significa Pues eso Que estamos probando En cualquier momento Podemos actualizar A la versión Premium Con este botón Si tuviésemos licencia La podemos activar Y aquí Toda esta protección Que tenemos ahora Gracias a los 14 días de prueba Cuando termine Se desactivará Y vamos a Analizar Vale, vamos a hacer un análisis Es tan sencillo El uso como Dar a analizar Una vez que hemos Trasteado con toda la configuración Le damos aquí a analizar Tiene análisis programados Y comienza el análisis Vale Esto ya es esperar A que termine Como vemos De momento tiene una detección Encontró una detección ahí Le podemos hacer clic Y nos muestra aquí Información Vale, vamos a esperar A que termine Pero podemos ir viendo Que es lo que nos ha detectado Vale Vamos a esperar a que termine A cerrar Vale, ya ha hecho Ha buscado autorizaciones Análisis de memoria Elementos de inicio De registro Ya está analizando Los archivos del sistema Vale Entonces bueno Esto que lo hacemos manual Con la versión premium Sería Totalmente automático Vale Aquí tendríamos Programador de análisis Para programar Lo que viene siendo El análisis Y la detección De amenazas Y aquí los informes Que todavía no hay ninguno Porque no ha terminado Este análisis Vale Ya siete detecciones No está mal Vamos a continuar Vale, perfecto Acabo de terminar Y como veis Aquí está El análisis que ha hecho No ha tardado nada Dos minutos Doce segundos Y bueno Pues nos ha detectado Por aquí Algunas cositas Vale Si hacemos click Nos va a llevar al blog De De Malwarebytes Y aquí tenemos información Sobre la amenaza Vale Entonces bueno Voy a minimizar Podríamos informarnos más Pero nos dice el tipo De De amenaza Que es programa Potencialmente no deseado Malware Programa potencial Mal Programa potencialmente No deseado Etcétera Vale Como veis Todo es el registro 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 Clave de registro Esto es un archivo Vale Un archivo Que nos ha detectado Como malware Si nos ponemos aquí Encima de archivo Pues nos dice Donde está el malware Y bueno Pues aquí está Vale Y no hay que confundir Gente malware con virus Malware Puede ser sencillamente Software que nos muestra La publicidad O que nos trata de instalar Un software Que nosotros no hemos pedido Por ejemplo Dicho Aquí en cualquier momento Podéis hacer click En el tipo de malware Que es Y en la web Pues da información Mira por ejemplo Pues aquí dice Que es un malware Que es Programa potencialmente No deseado Dice que es Un malware Que te redireje El navegador A búsquedas De Babylon.com Vale Entonces no es que sea un virus No es que Os vaya a borrar fichero No es que os vaya a robar información Sencillamente Pues que tiene un comportamiento No deseado En ese caso Pues cuando instalas Ese software Lo que hace es Que cuando tú haces una búsqueda Pues te redirige Al Babylon.com Vale Al dominio Babylon.com Entonces Pues nada Aquí vamos a darle a cuarentena Para que Poder borrar los ficheros Y para que pueda eliminar Las entradas de registro Vale Vamos a cuarentena Ahí estamos Está eliminando Todos los elementos seleccionados Se han eliminado con éxito Un archivo de registro Se ha guardado en la carpeta de registros Su equipo puede reiniciarse Para completar el proceso De eliminación Vale Yo de momento le digo que no Vale Porque quiero ver el informe Aquí está El informe La otra vez me vuelve a preguntar Le digo que no Le voy a dar a ver informe Y aquí está el informe Detallado de lo que ha hecho Aquí lo tenemos avanzado Con toda la información Vuelve a mostrar aquí Le digo que no Podríamos exportarlo Al portapapeles O como TXT Vale Por si quisiésemos enviárselo a alguien Para que lo analice Yo lo voy a hacer Y vale Pues nada El informe de análisis Lo que hemos visto antes El informe de hoy Vale Así que perfecto Lo voy a dar a hecho Pum Ahí está Y vale Ahora nos muestra otra vez el mensaje Le voy a decir que sí Vale Dejando que cierre por aquí Le digo que sí Venga vamos a darle aquí A trastear a las opciones Vale Ahí lo tenemos La rueda aventada Vamos a ello Y aquí tenemos todas las opciones De este Malwarebytes Vale Si quisimos cambiar el idioma Porque por algún motivo No lo tuviésemos en En español Y lo tuviésemos en otro idioma O viceversa Lo tenemos en español Y lo queremos cambiar Pues aquí vale Hacemos el desplegable Y elegimos todos los idiomas Que tiene disponibles Vale Esto es para buscar actualizaciones Del Malwarebytes Vale Vamos a darle a buscar actualizaciones Malwarebytes Está actualizado Vale Es un poco confuso El mensaje Actualizaciones de aplicaciones Pero bueno Es para Malwarebytes No es para otras aplicaciones Entonces como veis Pues le damos Y nada Está actualizado Así que perfecto Recomiendo dejar Estas opciones Habilitadas Vale Descargar Instalar actualizaciones Automáticamente Y notificarme Cuando haya una nueva versión disponible Así pues eso Lo tenemos siempre actualizado Y protegido De nuevas amenazas Configuración de Windows Agregar opciones De Malwarebytes Eso está bien Impacto en el rendimiento Del análisis manual Vale El análisis manual Tiene prioridad Sobre otras aplicaciones Y los análisis manuales Tienen menos prioridad Vale Esto como veáis Vale Si vais a hacer un análisis manual Que lo lanzáis vosotros Tiene sentido dejar la opción Que está marcada ahora Vale Pues yo entiendo Que lo vamos a lanzar Cuando no estemos usando el equipo Y entonces Queremos que sea lo más rápido posible Y para ello Necesitamos que tenga una prioridad alta Vale Vamos a ver Dato de registro de eventos Vale Dice que no recomendado Esto es Cuando hay un error Cuando hay un error Vale En la aplicación Aquí lo tenemos Pues el Soporte Nos va a pedir que habilitemos esto Habilitaremos Esta opción Vale Aquí con esto Y nos pedirán Que le enviemos unos ficheros Entonces Normalmente no es necesario Tenerlo activado Vale Bueno pues aquí Acceso de usuario Eso lo vamos a ver Actualizaciones beta Las actualizaciones beta Esto es para Disponer de las actualizaciones Más recientes Aunque puede dar fallos Yo no lo recomiendo Porque así nos evitamos Dolores de cabeza Vale De posibles fallos Que introduzcan estas Nuevas versiones beta Estadísticas de uso Bueno pues esto es Si lo activamos Estadísticas de uso Si lo activamos Le vamos a enviar Información a Malwarebytes Con las estadísticas de uso Vale Yo esto lo voy a desactivar A mi no me gusta Tenerlo activado Servidor proxy Bueno en fin Vamos a ver un poco por encima Aquí tenemos notificaciones Vale Las notificaciones Como la va a mostrar Y el modo de juego Es interesante Esto es si estamos jugando Podemos agregar aquí Algunos juegos Algunas aplicaciones Para que cuando estén activos Pues No salten las notificaciones Del Malwarebytes Para que no nos moleste Vale Aquí le damos agregar Vale agregar Y aquí nos aparece pues El explorador de ficheros Donde podríamos elegir Por ejemplo A ver si tengo algún juego instalado Client Bueno no No tengo aquí ahora nada instalado Pero bueno Podríamos elegir cualquier juego Cualquier ejecutable Cuando se lanzase Por ejemplo pues Fortnite o alguno de estos Puede ser el Malwarebytes Bueno he elegido esto Voy a borrar El Malwarebytes No mostraría Ningún tipo de aviso Mientras estemos jugando ese juego Vale Seguridad Aquí tenemos información Sobre la seguridad Vale ahí se ve completo Actualización Cuarentena Que se inicia con Windows Bueno en fin Esto os dejo que lo trasteis vosotros Y podéis juguetear con ello Vale Pantalla Aquí podemos elegir el tema Que queramos Claro Oscuro Podemos elegir lo oscuro A mi lo oscuro no me gusta Siempre voy por el claro Entonces bueno aquí Podemos utilizar aceleración Por hardware Si quisiésemos En fin En fin Que podemos tunearlo Vale El aspecto Lista de sitios permitidos Vale De aquí Si Malwarebytes Bloquea algo Que sabe Que es seguro Agregarlo aquí Para admitirlo En futuras detenciones Es decir Si Malwarebytes Por aquí Te ha agregado Algún Algún sitio web Vale Te lo ha agregado A sitios bloqueados Tú aquí lo agregas Vale Y entonces Ese sitio web Va a ser de confianza Le deberías aquí agregar Por ejemplo Podemos permitir Archiva Permitir un archivo Un sitio web Aplicaciones Etcétera Vale Por ejemplo Vamos a permitir un sitio web Vamos a poner la url Vale Le damos a hecho Entonces aquí ya tendríamos Que en este caso Us Utility siempre sería de confianza Y nunca se bloquearía Vale Aquí nuestra información de cuenta Aquí lo tenemos En la versión de prueba Aquí podríamos activar la licencia En fin Y aquí información sobre el software Sin más Asignamos a salir de la configuración Cerramos aquí Bueno Ya estaría gente Entonces Ya hemos visto Cómo ejecutar el programa Hemos visto Las configuraciones Y ahora Vale Para aquellos Voy a cerrar por aquí Para aquellos que en algún momento Decidáis que no queréis tener Malwarebytes instalado Por algún motivo Vale Os enseño Cómo desinstalarlo Vale Lo primero es ir aquí A esta caja de búsqueda Y vamos a poner Quitar Vale Nos aparece agregar O quitar programas Le pinchamos Nos va a aparecer aquí una ventana Con otra caja de búsqueda Y vamos a buscar la lista Malwarebytes Ahí está la versión 4.1.2.7.3 La que hemos instalado Pinchamos sobre él Damos a desinstalar Pinchamos de nuevo En desinstalar Nos pregunta si le permitimos Hacer cambios Le decimos que sí ¿Estás seguro de que desea Eliminar Malwarebytes Y todos sus componentes? Sí Ya está desinstalando Vale Lo dicho Esto es para aquellos Que no queráis seguir usándolo Y no sepáis cómo hacerlo Vale Porque en algunos vídeos Me preguntáis Oye ¿Cómo lo desinstalo? Pues yo trato de En todos los vídeos Enseñar cómo desinstalar El software Vale Vamos a esperar a que termine Ya parece que avanza algo Y está perfecto Eliminado Malwarebytes Eliminado De su equipo correctamente Le damos a aceptar Y como vemos Ya no aparece aquí En la lista de software Y tampoco aparece el icono Que no se había quedado En el escritorio Así que nada gente Espero que os haya gustado Cualquier comentario Duda o sugerencia Ya sabéis En la cajita de comentario Lo que dije durante el vídeo Si queréis Adquirir una licencia Y utilizar la versión premium Sencillamente Contactadme Y es posible Que pueda conseguiros Un descuento Vale Para que os ahorréis Algo de dinero A la hora de comprar esa licencia Entonces nada Haced clic en alguno De los vídeos Que está por aquí apareciendo Lo he dicho Like, suscribíos Si os ha gustado Hay veces que hago directos En Twitch Vale Podéis seguirme también Tengo el link En la descripción Y ahora sí Nos vemos en siguientes vídeos Chao